¡Ay, me llamo de los San Miguel! ¡Si no me acaso este año! ¡Ellos de tal ser yo que vi! ¡Ay, me llamo de los San Miguel! ¡Si no me acaso este año! ¡Ellos de tal ser yo que vi! ¡Que miga, que miga, miga! ¡Que miga, que llanta! ¡Que miga, que miga, miga! ¡Que miga, que llanta, llanta! ¡Que miga, que llanta! ¡Que miga, que llanta! Música Música Somos los ojos negros Música 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 Música